Eddie Davis, Musicology, The Remakes, Part 1, Max Sounds Music Oye chula, tu sabes que yo soy un caballero, pero esta noche yo como que siento algo, lo aguanto mas El perfume de tu cuerpo me enloqueces, te quiero besar y acariciarte y hacerte mucho mas Tu figura tan perfecta que me tienes, casi algo largo, y tu pelo largo, no me puedo controlar Esta noche yo voy a conquistarte, yo me voy a ser dueño, yo te amare, te amare Seducirte hasta que te vuelvas loca, con mi cuerpo y mi boca Yo te amare, te amare Esta noche yo voy a conquistarte, yo me voy a ser dueño Yo te amare, te amare Seducirte hasta que te vuelvas loca, con mi cuerpo y mi boca Yo te amare, te amare Llama a Uber o te busco, ven a casa, no hay presión, ven ahora, ve que pasa Estoy dedicado a seducirte, a conquistarte, tu no te vas ahora, a un masaje, a relajarte Quiero morderte y a la vez acariciarte, coger mi tiempo para mi, amarte salte No tengo miedos, lo que yo quieras, tu quieres, conmigo estas seguro, yo soy tu Y tu piel de caramelo que me excitas, yo quiero aprobar, quiero devorarte, tu cuerpo quiero explorar Como hablas me sedustes, tu palabra y tu caminar ya me tiene loco, no me puedo controlar Esta noche yo voy a conquistarte, yo me voy a ser dueño Yo te amare, te amare Seducirte hasta que te vuelvas loca, con mi cuerpo y mi boca Yo te amare, te amare Esta noche yo voy a conquistarte, yo me voy a ser dueño Yo te amare, te amare Seducirte hasta que te vuelvas loca, con mi cuerpo y mi boca Yo te amare, te amare Conquistarte, seducirte, conquistarte, voy a seducirte Conquistarte, seducirte, conquistarte, voy a seducirte